La invitación para los padres es que de pronto estemos muy pendientes a ellos y a aquellos niños que de pronto se le acerque a alguna persona, pues de inmediatamente salir a correr, dirigirse hacia la institución, sea por parte del rector o el coordinador, para que ellos les brinde la protección. La recomendación es para los padres de familia, para invitarlos a que no envíen a nuestros niños y niñas de temprana edad a hacer los mandados, hacer los mandados de pronto a barrios, de pronto que sean tardes de la noche o de pronto en el día, porque pues hay muchas personas que aprovechan de abusar de ellos, sea sexualmente, les ofrecen plata o de pronto pues hay muchos sitios muy oscuros donde pueden aprovechar de ellos. Entonces, por favor, si van a mandar a un niño a hacer mandado, pues hágalo con una persona mayor de edad que se responsabilice de ellos. Bueno, por parte de la Policía Nacional y por parte de este funcionario que es la Policía de Infancia y Adolescencia, hago la invitación para nuestros padres que estemos de pronto más pendientes de llevarlos a la institución educativa, en la entrada y en la salida, para evitar cualquier hecho que vulnere a nuestros niños, niñas y adolescentes, en el sentido que les vendan sustancias psicoactivas, de pronto aquellas personas que quieren abusar de nuestros niños, en el sentido de abuso sexual, estar muy pendientes de ellos. También hay una ruta de atención para que denuncien cualquier hecho, que atenten contra nuestros niños, niñas y adolescentes, que es la línea gratuita 1-2-3 de la Policía Nacional y 1-41 del ICBF. ¡Gracias! ¡Gracias!